Pues somos Germán de la Riva y Chasfiri Barren. Somos artistas escénicos y hemos venido a Tabacalera a presentar una obra que se llama Jazz for the Money, una historia del circo. Esta obra está basada en las formas de vida y trabajo contemporáneas y toma como guía la vida de dos familias de circo. La historia de estas dos familias de circo. Nos interesó el circo más que por la técnica en sí, que también nos gusta, por lo que hay detrás, por esas formas de vida en las que los límites entre la vida y el trabajo, entre las relaciones afectivas y laborales, no están tan claros. Esta investigación estaba enfocada en eso, en las formas de vida y trabajo contemporáneas. Esas formas de vida postindustriales donde ya no hay unos límites claros. Los límites que tenían nuestras familias, del trabajo, de la casa, del ocio. Nos interesan esta nueva forma de vivir, que no es ni tan nueva en un punto. Por eso nos gustaba estudiar al circo como un objeto de estudio, por esa relación con ya milenaria, una tradición que tienen de vivir juntos, de todo junto, todo mezclado. Y eso, pues, esa conexión con lo que está sucediendo ahora, nos hizo meternos más y más en la historia de dos familias de circo. Una clásica, la de la carpa con los animales y con la familia, el abuelo, el padre, los hijos, todos trabajando en el mismo proyecto. Y otra, la de una familia contemporánea, que seríamos nosotros, que tenemos relación con el circo, pero también con las otras artes y con esas formas de vida en las que ya la gestión, el arte, la educación, está todo ahí muy pegado. Un poco, este proyecto ya lleva, es un proyecto que lleva tres años, o sea que ha pasado por muchas fases, empezando desde la escritura y el movimiento, un proyecto sin más pretensiones que eso, que moverse, escribir, parte autobiográfica, parte sobre el circo, parte sobre estas formas de vida contemporáneas. Luego tiene un punto de inflexión, que es que gana un premio, un texto, el texto de la obra, gana un premio en el Teatro Circo Price en Madrid, un premio en el Certamen de Textos Teatrales, del mismo, del Circo Price, y también, paralelamente, se desarrolla en el Museo Reina Sofía, en un programa que se llama Teatralidades Expandidas. Este programa, como el mismo nombre dice, trabajaba sobre la teatralidad expandida, el teatro, lo escénico y su relación con lo que hay afuera del teatro y con lo que hay de teatralidad en todo lo que nos rodea. En este programa tenemos la suerte de trabajar con Tomás Saragay, un dramaturgo, que nos ayuda a recoger toda esa información que hemos ido creando durante dos años y nos ayuda a hacer una obra escénica, una acción, una obra de teatro, se puede llamar una obra coreográfica. Somos unos artistas con un bagaje bastante multidisciplinar en lo que sería nuestra formación y también en la creación. Sí, y se ve reflejado en la obra, porque, como hemos dicho, su título hace referencia al circo, pero cuando la ves encuentras multitud de lenguajes artísticos en escena. Gracias. 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 Gracias.